La coreógrafa regimentana luego de su luna, a la unidad en Mérida, donde su proyecto de vida en la danza ha centrado raíz a través del funcionamiento de su integratoria de danza, el grupo Crescida Tánica, en el que bailan los maestros de distintas nacionalidades que trabajan en su integratoria, es hoy por hoy una protagonista de la danza contemporánea mexicana. En más de 20 años, el baile de Corea, en los últimos 12, participando ininterruptivamente en el premio nacional de danza, son todas partes de las cajas credenciales que le merecían el error de actuar en un uso inaugural del miembro y encuentro internacional de danza contemporánea en tres portugues, organizado por el colaborador de la UADC, del Instituto de Cultura Federal y la Coordinación Nacional de Danza de INDA. Gracias. 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 Gracias.